El 8,85% corresponde a un porcentaje del cuarto trimestre de 2018 del Instituto Español de Estadística. Corresponde a la actividad de la mujer en la construcción. Eso nos da que pensar, puesto que es una profesión eminentemente más polinizada. ¿Qué es la actividad de la mujer en la construcción? Esto no puede ser de otra manera sino el 50, el 50 trabajando por ello, por esta igualdad real. Que pido constantemente la introducción de mujeres en todas las profesiones que están relacionadas con la construcción. De ahí, pidamos y pedimos otros hombres, mujeres electricistas, fontaneras, pintoras, etc. ¿Qué es la actividad de la mujer en la construcción? Que a los 8 años una niña siente que no puede hacer las mismas cosas que un niño. A mí todavía no me ha llegado esa percepción, ni ese sentimiento. Así que yo creo que será porque pertenezco a esta generación de la igualdad.